Un retrato de la luna me llega De una tarde en una fecha cualquiera Y tu versión de una canción Que hace ya un tiempo nos enamoró Y dormirme con tu voz en la mente Despertarte con un beso en la frente Y descubrir que el sol salió Todo es perfecto en esta ocasión Y vivir un día más Entender que la vida no vuelve más Hoy te quiero hacer sonreír Recordando porque te amo así Un retrato que refleje los tiempos De vivir y recordar los comienzos Y si al final no puedes más Solo una lágrima puedes soltar Y vivir un día más Entender que ya nada se queda igual Ya tenemos recuerdos de más Para mañana volver a llorar Retrado de la luna recuerda Lo que hicieron junto a ti sin promesas Y en cada sol recordarás Que el amor nunca se queda igual Pero siempre en el mismo lugar Ya tenemos recuerdos de más Para mañana volver a llorar 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 Llorar